Qué honor poder estar con ustedes, estoy tan agradecido a la pastora Cecilia Caballeros, al equipo de Sergio, su familia, el equipo de liderazgo de la iglesia por invitarme a pasar este tiempo tan lindo, no es que me sacaron el jugo, me aman, entonces como me aman quieren escucharme varias veces y dame la oportunidad de hacer cosas diferentes y he sentido realmente el amor de Sergio y el equipo coordinador, porque la verdad es que estuvimos haciendo toda una serie de cosas, esta mañana andábamos mandándonos mensajes de texto con mi esposa que les manda saludos y está allí en Estados Unidos, en Atlanta, pasando un tiempito con la suegra, ministrando también a nuestra familia y sirviendo a su mamá por un tiempo, estábamos mandándonos mensajes y yo le dije, mira, hace tiempo que no tengo tantas audiencias tan diferentes, tantos grupos tan diferentes con temas tan distintos y realmente lo he disfrutado, lo disfruté bastante porque me dio la oportunidad de poder compartir ideas que normalmente no comparto cuando vengo en un viaje, muchas veces me ponen a predicar dos, tres veces y chao, pero esta vez pudimos trabajar con empresarios, pudimos trabajar con jóvenes de la escuela, pudimos trabajar con jóvenes un poco más grandes, con jóvenes adultos, tuvimos una excelente reunión el día de ayer con jóvenes adultos de primer nivel, es muy muy bueno, yo por lo menos la disfruté bastante, a mí me gusta trabajar con los jóvenes y luego tuvimos los seminarios por la noche para las familias y entonces tuvimos toda una variedad, fuimos a una empresa y hablamos en una empresa aquí en la ciudad y pudimos administrarles a ellos, también tuvimos un desayuno de empresarios a cualquier hora de la madrugada, ustedes guatemaltecos que se levantan súper súper temprano desafiaron esto, ustedes saben que los argentinos somos como los búhos, nosotros estamos despiertos y trabajamos mejor como entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana y esto de llegar a desayunar a las 7, 7 y media, yo los admiro, no sé cómo hacen eso, pero no puedo ser responsable de nada que dijera antes de las 10 y media, por las dudas, lo digo, pero tuvimos una semana magnífica y el día de hoy, esta mañana, queremos hablar de algunos principios de éxito en medio del tiempo de crisis, principios de éxito en tiempos de crisis y aquí andamos con la peor crisis económica del mundo desde la gran depresión, estamos pasando por un momento muy difícil, Europa está pasando por momentos bien, bien difíciles, España especialmente, la madre patria y luego también Estados Unidos está pasando por un momento muy muy difíciles, ustedes pueden ver las dificultades que tiene el congreso norteamericano en estos días y todo se centra en el asunto del dinero, si usted se fija todo tiene que ver con la finanza, yo creo que desde los años 90 hemos entrado en lo que yo llamo la era financiera, han habido diferentes eras en la historia de la humanidad, hemos tenido la era industrial, hemos tenido la era de las comunicaciones, hemos tenido la era moderna, hemos tenido diferentes tipos de eras, pero yo creo que a partir de la mitad de los años 90 más o menos, especialmente en 1999 cuando el presidente Clinton y el Congreso Republicano cambiaron toda una serie de leyes financieras en Estados Unidos, hemos entrado en lo que yo llamo la era financiera y en estos momentos cuando uno habla del dios de este siglo, uno habla de mamón, el dios de este siglo es el dios del dinero y tenemos que estar preparados para esto porque realmente es un caso muy muy serio todo el asunto del dinero acabo de leer una estadística de la fundación Ford en Estados Unidos que indica que de todas las parejas que se están divorciando en este momento en los Estados Unidos de América, más del 70% apunta a problemas económicos como parte del problema del divorcio, el 47% dice la fundación Ford apunta a problemas financieros como la razón número uno por la cual se están divorciando, Enfoque a la Familia hizo un estudio de las tres causas de estrés más importantes en la pareja de hoy, tanto en Estados Unidos, yo hace algunos años atrás estaba reunido con el presidente de Enfoque a la Familia en Colorado Springs teníamos una reunión con la junta directiva de ese ministerio en inglés y entonces él se paró y él estuvo dando algunas estadísticas que ellos han descubierto en Estados Unidos y dice que de las tres causas de estrés más importantes en Estados Unidos para la pareja de hoy, la número uno la causa de estrés número uno, ¿cuál cree que es? el dinero y lo mismo me ha dicho Sixto Porras, ustedes lo conocen a Sixto, ¿no? también lo aman bastante él me ha dicho que cuando viene por aquí lo aman de todo corazón lo ponen a trabajar como a mí, me siento muy querido entonces pero Sixto me dijo el otro día que lo mismo de las tres causas de estrés más importantes en la pareja latinoamericana la causa número uno de estrés en las parejas de hoy en el mundo de habla hispana es el dinero entonces yo creo que hay que prestarle atención porque es un problema serio en otros tiempos habían otros tipos de problemas en otros tiempos había otras causas de estrés hubo tiempos en el que la guerra era una fuerte causa de estrés en las familias del mundo hubo tiempos en que las enfermedades eran una alta causa de estrés en las familias alrededor del mundo la peste, la pestilencia, las enfermedades pero en este tiempo, en el siglo XXI estamos en la era financiera y el dinero mamón el dios de este siglo es la causa número uno de preocupación para las familias de hoy así que de todas maneras como yo les dije el otro día el secretario de Estado norteamericano dijo que este año de todas maneras será el año del consumismo consumimos zapatos consumimos pantalón consumimos traje hasta consumimos esposo señora no hay plata ni para cambiarlo así que si esta mañana se peleó con él arréglese sí, hay que tenerlo todavía bastante tiempo más pero sí yo colecciono chistes de finanzas a mí me los cuentan una de las causas más importantes de estrés financiero tiene que ver con el asunto de la salud entonces andaban dos cirujanos hablando en un restaurante y ven pasar a un paciente y uno de los cirujanos le dice mira ese es paciente mío ah sí y qué le sacaste cuatro mil dólares este estaba un pastor arrodillado frente al púlpito en el en el frente de la iglesia y estaba arrodillado así con muchos problemas y orando y hablando con Dios o si no sé qué y de pronto en medio de la de esta oración intensa hay una nube un sonido como un relámpago una luz y se le aparece Dios y entonces este Dios le dice hijo mío he escuchado tus oraciones pregúntame lo que quieras preguntarme pregúntame lo que tú quieras y entonces el pastor así medio medio choqueado no todo así dice este padre dime este cuánto es un millón de años para ti señor cuánto es un millón de años para ti dice mira hijo un millón de años para mí es como un minutito es como un minutito ay gloria a ti señor gloria a ti y padre cuánto es un millón de dólares para ti cuánto es un millón de dólares para ti y entonces Dios le dice mira hijo un millón de dólares para mí es como un centavito es como un centavito y no me podrías tirar un centavito si como no espera un minutito sí algunos de nosotros nos sentimos como que necesitamos ese centavito de Dios y hemos estado esperando un millón de años para que venga pero esta mañana yo quiero compartir contigo me pidieron que comparta algunos principios de éxito en tiempos de crisis principios de éxito en tiempos de crisis y yo no sé cuánto tiempo habrás estado en esta crisis o si estás en la crisis o no quizás no estás en la crisis pero quieres conocer principios de éxito económico para tu vida entonces yo quisiera compartir contigo tres principios para la sanidad económica personal y familiar tres principios para la sanidad económica personal y familiar estos tres principios son tres palabras y las tres palabras comienzan con la letra C tres principios que son tres palabras y las tres palabras comienzan con la letra C de cama entonces yo voy a pedirte que vayamos juntos al libro de Primera de Timoteo capítulo 6 Primera de Timoteo capítulo 6 y vamos a leer allí los versos 8 quizás 8 al 10 y después un poquito más adelante del 17 al 19 Primera de Timoteo capítulo 6 versos 8 al 10 y 17 y 19 aquí vamos a encontrar tres principios hay muchos principios en la palabra de Dios que hablan sobre el éxito económico en realidad dicen los expertos que hay como 500 versículos que hablan sobre la fe y hay otros 500 versículos que hablan sobre la gracia en la palabra de Dios pero hay más de 2350 versículos que hablan sobre cómo quiere Dios que nosotros manejemos el dinero y las posesiones el tema del dinero es el tema más mencionado en el Nuevo Testamento después del tema del amor el tema del amor es número uno el tema del dinero es número dos casi todas las parábolas del reino que contó el Señor Jesús quizás todas menos una este hablan sobre cuestiones que tienen que ver con dinero se acuerda usted la moneda perdida o el tesoro encontrado o incluso la famosa parábola del hijo pródigo tiene fuertes connotaciones económicas entonces yo creo que Dios quiere decirnos algo en su palabra cuando pone más de 2300 versículos allí para que estudiemos este tema el día de hoy yo no tengo tiempo de compartirle los 2350 porque nos tomaría este varios días de trabajo y solamente me dieron como 30 minutos más en realidad nos dije me dijeron Andrés habla todo lo que quieras pero en 30 minutos nosotros nos vamos así que si tenemos que terminar como en 30 minutitos y para eso entonces yo quiero compartir de todos los principios de éxito en medio de tiempos difíciles tres esta mañana tres principios que son tres palabras y las tres palabras comienzan con la letra C el primer principio se encuentra allí en el verso número 8 quizás 8 podemos empezar con el verso número 6 de primera de Timoteo capítulo 6 se lo voy a leer dice así pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto el primer principio para tiempo económico para tiempos de crisis es el principio del contentamiento principio del contentamiento la doctrina del contentamiento ha desaparecido de la iglesia latinoamericana por alguna razón los pastores ya no predican más sobre la doctrina del contentamiento cuando yo era más pequeño es tempranito la mañana pero lo agarraron ¿no? este cuando cuando iba creciendo y en una época lo hacía este yo me acuerdo ir a la iglesia este y mi pastor predicaba sobre la doctrina del contentamiento pero como desde los años 70 los años 80 como que la doctrina del contentamiento ha desaparecido de las enseñanzas de la iglesia alrededor del mundo y esto nos está trayendo serios problemas yo no tengo números científicos sobre este asunto porque tomaría mucho dinero el poder comprobar esto y no tenemos tanto dinero pero cuando uno viaja mucho y escucha muchas historias de terror alrededor del mundo ¿no? a mí me ha tocado enseñar en Hong Kong en Beijing en Malasia en las Filipinas este en Singapur y después también en el este de Europa en Polonia en Ucrania y todo ese tipo de lugares y después en el África ¿no? en Nigeria en Ghana en Kenia y en otros países de África y en Estados Unidos y en Latinoamérica entonces uno viaja tengo 44 países donde hemos viajado más de 2 millones de kilómetros uno empieza a escuchar las historias de la gente y se va dando cuenta que ciertas cosas se repiten ciertas historias se repiten ciertos problemas se repiten entonces este no es un número científico pero basado en mi experiencia yo creo que aproximadamente el 65 quizás el 70% de los problemas económicos que tienen las parejas el día de hoy están relacionados con la violación a la doctrina del contentamiento ¿qué dice la doctrina del contentamiento? la doctrina del contentamiento dice que yo debo aprender a ser feliz en el lugar económico en el que el Señor me ha colocado eso es lo que dice la doctrina del contentamiento yo tengo que aprender a ser feliz en el lugar económico en el que el Señor me ha colocado la palabra de Dios dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella entonces eso quiere decir que por un lado todo lo que nosotros recibimos viene de ¿dónde? ¿de dónde? viene de Dios exactamente no viene del esposo no viene de la esposa muchos varones creen que son ellos los proveedores del hogar pero eso es una gran mentira ¿no es cierto? si los varones somos los proveedores señora señora si usted se cree que su esposo es el proveedor de su hogar sorpresas te da la vida la vida te da sorpresas mija uno de estos días te vas a pegar una sorpresa grande como este edificio ¿sí? porque los varones no somos yo sé que eso es muy cultural latinoamericano muy cultural nuestro de que el varón es el proveedor del hogar pero en la palabra de Dios el proveedor del hogar ¿quién es? Jehová Jiré Jehová Jiré es el proveedor y nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para la provisión de la familia Jehová Jiré usa al varón Jehová Jiré a veces usa la mujer Jehová Jiré a veces usa a los dos y Jehová Jiré a veces no usa ninguno de los dos provee para nuestra familia a pesar de nosotros mismos pero no me voy a meter en eso solamente lo voy a aclarar porque en este momento en el siglo 21 en el que muchas mujeres guatemaltecas están saliendo a trabajar y están teniendo entradas de dinero y de pronto los esposos no encuentran trabajo estamos viendo una situación en la que en el pasado los varones usaban el dinero para oprimir a sus mujeres y ahora que estas mujeres están teniendo la sartén por el mango se le están dando en la cabeza a sus esposos ¿no? sí exactamente y están pensando no porque ahora yo soy la proveedora del hogar y tú tienes que lavar la ropa cuidar a los chicos hacer la casa yo creo que tenemos que ayudarnos y trabajar en equipo el uno con el otro ¿no es cierto? trabajar complementarnos y no competir y ayudarnos unos a otros y trabajar como un equipo como una pareja pero este no es la mujer la que está trayendo el dinero a la casa no es el varón la que está trayendo el dinero a la casa es Jehová Jiré el proveedor el que provee todo lo que nosotros tenemos ¿no es cierto? entonces por un lado la bendición de Jehová la bendición de Jehová Jiré es la que nos provee todo la que nos da la riqueza mucha riqueza poca riqueza la que nos da lo que tenemos pero en ese lugar de provisión y en ese lugar de bendición dice el versículo bíblico no hay que dice que no añade que tristeza con ella tarea para el hogar yo quiero que vayas a tu casa el día de hoy te sientes con un cafecito de por medio y se pregunten honestamente ¿tenemos paz en la vida financiera del hogar? ¿tenemos paz en casa? ¿estamos en paz en nuestra vida económica? no te estoy preguntando que te pregunte si tenés mucho dinero o poco dinero lo que te estoy preguntando es si tenés paz ¿tenemos paz o tenemos problemas? ¿tenemos discusiones? ¿tenemos peleas? ¿tenemos tristezas? ¿tenemos el dedo acusador? tú eres una gastona no el gastón eres tú no la gastona y los platos voladores vuelan para acá tenemos estrés en la vida económica porque si estamos estresados si estamos entristecidos si nos estamos peleando por el asunto del dinero si estamos agarrando no de los pelos por el asunto financiero quizás estamos viviendo afuera de la bendición de Dios entonces ustedes deben volver a Proverbios 10.22 Proverbios 10.22 y meditar en eso de que la bendición de Jehová es la que enriquece y cuando vivimos dentro de la bendición de Jehová en ese lugar puede que haya mucha plata o poca plata pero en ese lugar no hay tristeza entonces tú necesitas pensar hay tristeza hay amargura o hay paz en mi vida económica si no hay paz quizás te has salido de la bendición de Jehová y estás viviendo en un lugar donde Dios no te ha colocado ves la sociedad te está empujando a comprar cosas que no necesitas con plata que no tienes para impresionar a gente que ni siquiera conoces entonces tú tienes que pensar cuál es la provisión viste Dios te da suficiente para estar en este lugar en la sociedad pero tú quieres estar aquí arriba Él te da suficiente para tener una casa de dos cuartos tú quieres una de tres Él te da suficiente para tener una bicicleta tú quieres una moto Él te da suficiente dinero para una moto tú quieres un carro Él te da suficiente para tener un carrito tú quieres uno más nuevo Él te da suficiente para tener una televisión en blanco y negro tú la quieres de color Él te da plata para que te compres una tele de color tú quieres una de plasma pero está cara la tele de plasma no y no tenemos plata para comprarla entonces ¿cómo la compramos? ¿cómo compramos cosas aquí en Guatemala cuando no tenemos plata para comprarla? a plazos y en plástico ¿no es cierto? no me diga usted puede comprar el refri y la lavadora y la secadora todas esas cosas en pagos aquí en Guatemala tienen crédito aquí en Guatemala ah pues mire usted qué bendición ¿no? ahora usted se puede sentir como nos sentimos nosotros en el primer mundo así como se sienten los norteamericanos como se sienten los europeos usted se puede sentir esclavo ¿eh? claro bien esclavo porque dice la palabra de Dios en el libro de proverbios el rico se enseñorea de los pobres y el que pide prestado ¿qué es? esclavo del que presta y si tú no lo crees deja de hacer tus pagos del carro y ahí vemos cómo te tratan o deja de hacer los pagos de la hipoteca y ahí ves cómo te tratan o deja de hacer los pagos que estás haciendo todas las semanas para comprar la tele o para comprar la lavadora para comprar el refri y vas a ver cómo te van a tratar te van a tratar como lo que tú eres un esclavo mientras pagues a tiempos eres mister so and so y mrs so and so el señor y la señora ¿no? te tratan como un señor dejaste de pagar una vez y ahora te tratan como lo que eres ¿eh? esclavo entonces tú te compras tu tele de plasma te los llevas a la casa los cuelgas en el comedor de la casa en la pared del comedor de la casa la estás mirando y tú dices ay pero se ve tan sola ¿no? como que necesita un mueble alrededor ¿no? pero este pero no tengo plata para el mueble y entonces cuando no ¿cómo hace para comprar el mueble cuando no tiene plata? ¿eh? ustedes tienen que hablar más fuerte que yo porque yo tengo micrófono y ustedes no ¿cómo hace para comprar el mueble? ¿sí? ¿eh? nos endeudamos aleluya que bien por el crédito ¿no? vamos y tomamos otro crédito ¿no? otro crédito y ahora ahora podemos llevar y poner el mueble en el comedor de la casa y tenemos la tele de plasma tenemos el mueble nos sentamos a mirar la tele y decimos ay pero se ve tan bien y se escucha tan mal sí como que necesita ¿cómo lo llaman acá? ¿el home theater? ¿el teatro en casa? ¿cómo lo llaman acá en Guatemala? ¿teatro en en español o en inglés lo hacen? no porque en Costa Rica lo llaman en inglés porque se han puesto así bien sofisticados ¿no? y ya lo llaman solamente home theater ¿este? sí este el teatro en casa que tiene tiene esta cosa que se llama surround sound ¿no? es que el sonido te entra por arriba por abajo por atrás por adelante así como por todo lado y tú te sientes como ay sí estoy en el medio de la cosa pero el home el home theater que te quieres comprar el teatro en casa está muy caro y no tienes plata para comprarlo entonces ¿cómo lo compras? a crédito aleluya por el crédito es bárbaro entonces ahora vas y te llevas tu teatro en casa y lo tienes así en el comedor lo pones y entonces ahora tienes la tele de plasma tienes el mueble tienes el teatro en casa y te das cuenta que lo único que necesitas para ser feliz es un Blu-ray ¿sabe lo que es un Blu-ray? ¿eh? ¿no? ¿sí? mira si no sabes lo que es un Blu-ray pregúntale a tus hijos o tus nietos ¿eh? ¿sí? ya te has convertido en un dinosaurio mijo ¿sí? este entra en el siglo 21 por el amor de Dios ¿sí? pero se lo vamos a decir porque tengo que terminar la predicación ¿no? para que me entiendan lo que quiero decir mira un Blu-ray es como un DVD pero mucho 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 mejor porque con el Blu-ray tú miras ahí las fotos las cosas en la pantalla y parece como que van a saltar de la pantalla te van a golpear así te van a ¿no es cierto? una cosa como que te sientes ahí adentro y además lo puedes tocar para adelante para atrás para arriba para abajo en inglés en español en chino en japonés y además puedes tener varios Blu-ray uno detrás del otro así puedes ver las películas que más te gustan una detrás de la otra mientras te sientas como una papa en el sillón de tu casa con una algo para tomar y te pasas horas mirando a Jay pero el Blu-ray que te quieres comprar está muy caro y no tienes plata para comprar entonces ¿cómo te lo compras? a crédito muy bien gloria a Dios por el crédito ¿no es cierto? ¿qué haríamos? sin crédito ¿no? ¿qué haríamos? no viviríamos sin crédito ¿no? ok entonces ahora ahora tú tienes la tele de plasma ahora tienes el mueble tienes el surround sound ¿no es cierto? del home theater y tienes el Blu-ray tienes todas estas cosas ¿y qué acabas de perder? la paz acabas de perder la paz porque ahora hay que hacer los pagos de estas cosas todos los meses entonces ahora es cuando empieza el estrés ahora empezamos a estresarnos ahora empezamos a no dormir bien a la noche ahora empezamos a pelearnos ahora empezamos a decir cosas y a hacer cosas que normalmente no diríamos ni haríamos pero como estamos bajo estrés decimos cosas y hacemos cosas que normalmente no diríamos ni haríamos y entramos a dañar y entramos a herir a la gente que más amamos entonces tú tienes que aprender a vivir en contentamiento tienes que aprender a vivir dentro de la provisión de Dios para ti dentro de la bendición de Jehová ahora yo estaba enseñando esto en Puerto Rico y un pastor se me puso de pie me dijo Andrés entonces tú nos estás diciendo que no tenemos que mejorar en la vida eso es lo que nos está diciendo que no tenemos que mejorar en la vida yo digo yo estoy hablando de contentamiento no de conformismo conformismo es una cosa contentamiento es otra el conformista se sienta en la silla mira el techo y dice ¿qué le voy a hacer? siempre he sido pobre y siempre lo seré ese tipo no vale nada es un cero a la izquierda te casaste con uno de esos este no, no aquí no ninguno pero bueno no estamos hablando de conformistas estamos hablando de contentamiento estoy hablando de que si Dios me da su bendición para estar aquí en el estatus social del país yo voy a aprender a ser feliz aquí el año que viene si Él me pone más arriba yo aprendo a ser feliz en ese lugar si en cinco años Él me pone aún mucho más arriba aprendo a ser feliz en ese lugar también y si de aquí a diez años Él me quita todo entonces me quejo no, no entonces aprendo a ser feliz sin nada también porque como decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 yo estoy contento cualquiera que sea mi situación sé vivir en abundancia sé vivir en necesidad sé estar lleno sé tener hambre sé estar bien sé estar mal en todas las circunstancias y en todas las situaciones yo he aprendido a ser feliz ¿por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece nosotros los pastores lo agarramos de los pelos lo sacamos de la Biblia y lo predicamos así solito ¿no? pero la verdad de la milanesa es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es un versículo financiero y está metido en el medio de un pasaje que me está enseñando la doctrina del contentamiento aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado creo que le estaba diciendo a los jóvenes en estos días no sé a quién le dije qué pero le estaba diciendo de que tener plata es más divertido que no tenerla ¿no? y yo estoy convencido de eso que tener plata tener dinero es mucho más divertido que no tenerlo yo crecí en un barrio pobre en las afueras de la ciudad de Buenos Aires en realidad nunca supe que era tan pobre hasta que no me mudé a Estados Unidos ¿no? cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta lo pobre que era en Argentina pero bueno ahora que soy el doctor Andrés Panasiuk fundador del Instituto para Cultura Financiera escritor orador internacional alto guapo argentino a mí se me pega la gente de plata ¿no? y normalmente la gente que tiene mucho dinero se siente identificado con el tipo de mensaje que nosotros enseñamos por eso tengo excelentes amigos he desarrollado un grupo de excelentes amigos que tienen mucho pero mucho pero mucho dinero y me he dado cuenta que tener plata es más divertido que no tenerla ya porque tienes plata te compras la casa que quieres el carro que quieres la ropa que más te gusta puedes viajar alrededor del mundo puedes hacer fiestas tener amigos no sé qué sé yo cumplir tus sueños tener tu propio avión el otro día uno de mis amigos perdí una conexión de avión de Morelia a Monterrey y uno de mis amigos me dice no te preocupes Andrés vamos al aeropuerto digo no pero si ya perdí la conexión no te llevo con mi propio avión ese tipo de cosas entonces uno puede tener su propio avión y cosas por el estilo así que yo me he dado cuenta que tener plata es más divertido que no tenerla ahora uno nunca debería confundir diversión con felicidad diversión es una cosa felicidad es otra completamente diferente felicidad es un estado del alma y es una decisión personal y no tiene nada que ver con la cantidad de bienes que tú posees el Señor Jesucristo nos dijo la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee entonces felicidad es una decisión personal yo no la puedo tomar por ti solamente tú la puedes tomar el día de hoy tú puedes decir yo voy a ser feliz en la casita que Dios me dio yo voy a ser feliz con el transporte que el Señor me dio yo voy a ser feliz con el peor es nada digo con el esposo que Dios me regaló con la esposa que Dios me dio para vivir con los niños que yo tengo la ropa que yo tengo tú puedes decidir que tú vas a ser feliz en esas circunstancias entiendes es tu decisión felicidad es lo que le permitía al apóstol San Pablo cantar en lo profundo de una prisión romana entonces lo que estamos hablando el día de hoy cuando hablamos de el principio del contentamiento si tú quieres tener éxito en tu vida financiera si tú quieres vivir bien en los tiempos de crisis lo primero que tienes que aprender a hacer es que tienes que aprender a ser feliz en el lugar económico en el que tú estás y tienes que revelarte frente a la publicidad y frente a las oficinas de mercadeo de las grandes corporaciones del mundo que te están diciendo salte de la bendición de Jehová la bendición de Jehová no es suficientemente buena para ti la bendición de Jehová no es lo que tú debes tener en la vida tú te mereces mucho más y ese tipo de pensamiento es el que te mete en problemas acepta la bendición de Dios para tu vida sea agradecido en tu corazón por lo que tú tienes y aprende a ser feliz en el lugar en el que tú estás tu vida va a cambiar tu familia va a cambiar ok donde andábamos versículo número 8 no es cierto vamos a leer el 9 y el 10 ahí está el segundo principio dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque porque raíz de todos los males es el dinero raíz de todos los males es el dinero no no dice eso la Biblia no dice que raíz de todos los males es el dinero ah mire usted y hay tanta gente que piensa así es cierto es cierto la Biblia no dice raíz de todos los males es el dinero dice raíz de todos los males es que el amor al dinero el cual dice allí codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores el problema no es mucho dinero o poco dinero la cantidad de dinero no hace la diferencia lo que hace la diferencia es mi actitud mi actitud con respecto al dinero dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 16 verso 13 no podemos servir a dos señores porque vamos a amar a uno y vamos a despreciar al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas pero detrás de la expresión las riquezas en realidad los expertos del griego dicen que la palabra allí es la palabra mamón 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 es una fruta en mi país no sé si tendrá alguna cosa que ver aquí pero mamón en la época del Señor Jesús dicen los que saben esta cosa era el Dios del dinero y si uno traduce de esa manera el versículo tiene mucho sentido porque Jesús dice no podéis servir a dos señores y ahora te dicen los dos señores el Dios verdadero y el Dios del dinero ¿ves? entonces tiene mucho sentido el versículo si lo miramos de esa manera entonces todos los días de tu vida tú tienes que tomar una decisión ¿a quién voy a servir? al Dios verdadero o al Dios del dinero al Dios verdadero o al Dios del dinero el segundo principio es el principio del compromiso el principio del compromiso primero era el contentamiento tú debes aprender a ser feliz en el lugar que Dios te ha colocado número dos tú debes comprometerte con el Dios verdadero y rechazar al Dios del dinero pero todos los santos días tú tienes que tomar una decisión ¿a quién vas a servir? ¿al Dios verdadero o al Dios del dinero? ¿al Dios verdadero o al Dios del dinero? y lamentablemente mis hermanos en la iglesia latinoamericana y en la sociedad latinoamericana en general el Dios del dinero nos está ganando y nosotros no lo podemos permitir mi esposa y yo hemos hecho un compromiso con Jesucristo de entregar nuestras vidas para destronar al Dios del dinero del cuerpo de Cristo en toda latinoamérica y entronar a Jesucristo nuevamente en el lugar que le corresponde en el corazón de la iglesia en este continente a mí me gusta mucho que esta iglesia dice allí arriba Jesús es el Señor y tú tienes que tomar una decisión ¿quién es el Señor? ¿Mamón es el Señor o Jesús es el Señor? ¿Mamón es el Señor o Jesús es el Señor? ¿es el Dios del dinero o el Dios verdadero? y si tú quieres ver cómo el Dios del dinero te ha ganado la batalla de tu vida simplemente ve a tu casa y fíjate la cantidad de música cristiana pirateada que tienes en casa porque un día tú tuviste que tomar una decisión ¿a quién vas a servir? y tú dijiste ¿qué hago? ¿me gasto 14 dólares en un disco de Jesús Adrián Romero? ¿o ensucio mi santidad y me ahorro los 14 dólares copiándolo? ¿y sabes qué dijiste? me ensucio me ensucio porque para ti los 14 dólares son mucho más importantes que tu santidad y de esa manera tú no puedes recibir la gracia y la bendición de Dios en tu vida porque estás en pecado económico y como dijo muy bien la pastora esta mañana la bendición de Dios es condicional a la obediencia entonces tú vienes a la iglesia y le pides a Dios que bendiga tu vida económica pero tú estás viviendo en pecado financiero en tu casa cómo estás pensando de que Dios va a bendecir tu vida económica y tú trabajas como un burro y no te das cuenta por qué no avanzas en la vida porque trabajamos duro ¿no? pero lo que tú necesitas es la gracia de Dios un día de gracia valen más que mil días de trabajo y lo que tú necesitas no es más trabajo porque ya trabajamos demasiado lo que tú necesitas es la gracia maravillosa de Dios abriendo caminos donde caminos no hay haciendo puertas donde puertas no existen pero tú no puedes vivir la gracia en la gracia de Dios si tú tienes pecado financiero en tu casa si tú decides que no vas a pagar los impuestos como corresponde si tú eres un empresario y tienes dos libros uno blanco y uno negro en mi país hay más a veces tienen blanco negro rojo amarillo tienen de todo tipo de cosas entonces tú no puedes esperar que te vaya bien financieramente si tú estás viviendo en pecado económico mira déjame mostrarte lo estábamos hablando con alguna gente esta semana suponte que traemos una pareja aquí que quiere la bendición de Dios para su familia y para su matrimonio y traemos la pareja aquí adelante y oramos por ellos y le imponemos las manos y oramos y señor te pedimos que tú les bendiga abra la ventana de los cielos derrame tu bendición sobre esta pareja y todo lo que quieras y todos y todos extendemos las manos y oramos en el nombre de Jesús amén y esta noche ese varón se pasa la noche con una mujer que no es su esposa ¿tú crees que esa pareja va a ser bendecida por Dios? ¿cómo que no? si el orador internacional el pastor de Argentina vino con el viento del sur a predicar y a derramar bendición de Dios para los matrimonios ¿esa pareja va a ser bendecida? no tú puedes orar todo lo que tú quieras tú puedes venir al altar todo lo que se te cante las ganas tú puedes dar todos los diezmos que tú quieras entregar todo lo que tengas a la obra de Dios que si tú estás en pecado sexual en tu pareja tú no vas a ser bendecido en tu matrimonio porque la bendición de Dios es condicional a la obediencia entonces tú necesitas pensar ¿tengo pecado financiero en mi casa? ¿tengo el pecado de Acán en mi hogar? ¿qué es lo que tengo que limpiar económicamente en mi vida? ¿tengo que empezar a pagar los impuestos como corresponde? ¿tengo que pagar los impuestos cuando vuelvo de Estados Unidos y traigo cosas nuevas? ¿tengo que parar en la aduana y empezar a pagar como se corresponde los impuestos que se corresponden por importar cosas desde allá afuera? ¿tengo que empezar a pedir que mis socios o mis clientes o la gente con la que son mis proveedores me den una factura como corresponde en este país para que mi negocio sea bendecido por Dios? ¿tengo que pagar el salario de mis empleados completos como se debe y hacer los aportes patronales 100% como se debe al gobierno para estar seguros de que ellos tienen un plan de retiro? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿tengo que ir al cuarto de mis hijos como lo hicimos mi esposa y yo hace algunos años atrás y caerles en el cuarto de los hijos y tomar todos los discos que ellos tienen todos los CDs que tienen y entrar a mirar a ver cuál realmente hemos comprado y cuál se lo comprado de sus amigos y romperlos en su presencia ese no es un lindo día ese no fue un buen día en la vida de la familia Panasiuk ese fue un día de tensión ese fue un día de discusión ese fue un día ¿no es cierto? en los que mis hijas no entendían bien qué significa santidad a Jehová pero alguien tiene que tomar la iniciativa y si tú como mamá y papá no tomas la iniciativa para vivir en santidad en tu familia ¿quién lo va a hacer? entonces tú tienes que volver a tu casa y decir nosotros estamos completamente comprometidos con el Dios verdadero en este hogar y mientras vivas debajo de este techo nosotros vamos a vivir en santidad delante de él eso va a traer bendición a tu vida a la vida de tus hijos a la vida de los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación así se cambia un país un país se cambia cuando los cristianos están dispuestos a obedecer al Señor Jesucristo hasta la muerte hasta la muerte el día en el que tú estés dispuesto a que tu negocio se muera pero tú vas a vivir en obediencia a Jesucristo el día que estés dispuesto a que te coman los leones en el circo romano ese es el día en el que este país va a cambiar cuando la iglesia del Señor Jesús empiece a vivir la vida de Cristo de lunes a viernes en Guatemala Guatemala será diferente cuando todos los cristianos exijan facturas cuando todos los cristianos exijan santidad en su lugar de trabajo limpieza delante de Dios cuando no estén dispuestos a firmar papeles que son mentiras a decir cosas que no son verdad cuando nuestro sí sea así y nuestro no sea no este país va a ser una luz que está puesta en el tope de una montaña en el que todo el mundo va a mirar a Guatemala y va a decir ¿qué pasó allí? Guatemala no está destinado a la pobreza nadie está destinado a la pobreza ningún país está destinado a la pobreza pero nosotros vamos a transformar esta nación el día que todo el cuerpo de Cristo se comprometa con él dice Apocalipsis sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida lo más importante en tu vida es ser fiel a Jesucristo el día que seas fiel a Jesucristo tú vas a vivir en éxito financiero a pesar de la crisis ya tengo que terminar se me fue el tiempo dijimos que el primer principio de éxito en momentos de crisis es el contentamiento aprender a ser felices en el lugar económico de la bendición de Dios número dos dijimos si vamos a ser exitosos en nuestras finanzas tenemos que vivir en compromiso con el Señor Jesús comprometido con el Dios verdadero porque ahí vamos a empezar a ver la maravillosa mano de Dios obrar a favor de nosotros en el mundo y finalmente debemos ver el principio de la compasión compasión dice el verso número 17 al 19 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna este versículo dice a los ricos de este siglo diles que no sean altivos y yo quiero que tú sepas una cosa Guatemala pertenece a los ricos de este siglo y no se los digo nomás porque suena lindo sino porque es la verdad cuando tú entras a mirar cómo viven los seis mil millones de gente en este planeta los guatemaltecos tienen un muy buen estándar de vida y tú en general ¿no es cierto? por supuesto que hay extrema pobreza en nuestros países y no estoy siendo ciego a la extrema pobreza en nuestros países pero en general comparados con el resto del mundo nosotros tenemos una tierra bendecida por Dios porque cuando tú entras a caminar por Zambia entras a caminar por Kenia entras a meterte allí en el interior de Sudáfrica entras a viajar por el África o por el interior de la India como lo hice yo y entras a ver a la gente dejarse morir de hambre en la calle y nadie les ayuda tú te das cuenta que nosotros vivimos en una tierra bendecida por Dios cuando tú levantas el suelo por ejemplo de algunos países sudafricanos y tú abres tu mano así y el 80% de ese suelo es arena tú vienes a Guatemala y tú miras el verdor alrededor de esta ciudad y tú dices esta es una tierra bendecida por Dios cualquier semilla que tú tiras en la tierra crece ¿no es cierto? ¿o no? y cómo crece ¿no? sí exactamente entonces esta es una tierra bendecida por el Señor somos los ricos de este siglo y Dios nos dice que no seamos altivos que tengamos compasión para los demás dice Mateo 9.36 que Jesucristo al ver las multitudes tuvo compasión por ellos tenemos compasión por los guatemaltecos que todavía no conocen a Jesús tenemos compasión fíjate que la compasión es diferente que la lástima la lástima me pone arriba de la otra persona de esta manera la compasión me pone a su lado compasión es una palabra compuesta con pasión significa sentir la misma pasión con llorar con los que lloran reír con los que ríen podemos mirar a la ciudad de Guatemala podemos mirar a Quetzaltenango podemos mirar a las ciudades del interior del país y con Jesús llorar por ellas y decir este país necesita a Jesús tanta gente que todavía necesita tener al Señor Jesús en su corazón es por eso que es importante apoyar la obra de Dios es importantísimo que nosotros demos nuestros diezmos nuestras ofrendas que apoyemos la obra de Dios ¿para qué? para tener edificios más grandes para tener más más carros en la iglesia no Señor para salvar más almas para Cristo la única manera de poder hacerlo es tener los recursos si no tenemos los recursos ¿cómo vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer? entonces tenemos que sentir compasión por nuestros hermanos y nuestras hermanas y amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón poniéndolo a Él en primer lugar en nuestra vida el doctor Guillermo Dona María siempre dice el dar es el símbolo de la riqueza el recibir es el símbolo de la pobreza y nosotros muchas veces venimos con un espíritu muy pobre entrando a la iglesia y preguntándonos ¿qué es lo que esta iglesia puede hacer por mí? cuando en realidad deberíamos bajarnos del caballo con el apóstol San Pablo y decir Señor ¿qué quieres que yo haga por ti? amar a Jesús sobre todo yo quisiera terminar con un poema de autor anónimo del siglo XVI que se llama A Cristo Crucificado y que justamente encierra esta idea de amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón dijimos tres principios importantes en medio del caos económico número uno el principio del contentamiento aprender a ser felices donde nosotros donde Dios nos ha colocado número dos el compromiso entronar a Jesucristo y destronar al Dios del dinero y número tres la compasión amar a nuestro prójimo y amar al Señor Jesús y dice así este poema no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido muéveme el ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte me mueves a tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera que aunque cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera Dios les bendiga mis amantes Música Gracias por ver el video.